7 con 20 minutos de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Vamos a conocer cómo están las temperaturas en las siguientes ciudades de nuestro país. Para Oruro se pronostica una mínima de menos 5 grados y una máxima de 17 grados. En Potosí una mínima de menos 2 grados y una máxima de 17 grados. En Covija una mínima de 21 grados y una máxima de 32 grados. Para Trinidad una mínima de 20 grados y una máxima de 32 grados. Para Tarija una mínima de 3 grados y una máxima de 34 grados. Continuamos revisando las noticias del ámbito nacional. En la Ciudad del Alto las diferentes tiendas políticas se preparan para la proclamación de sus candidatos. Efectivamente, nosotros en la Ciudad del Alto pretendemos hacer una proclamación a nuestro binomio, como es Juan de Granado y Adriana Gil, el 24 de julio. Y lógicamente presentación de nuestros candidatos a diputados uninominales como también a diputadas uninominales. Tras la definición de la lista de los candidatos hasta el próximo 14 de julio, arranca la propaganda electoral en espacios públicos. Según el Tribunal Supremo Electoral y el movimiento Sin Miedo en la Ciudad del Alto, anuncia la proclamación del binomio Juan del Granado y Adriana Gil, este próximo 24 de julio, rumbo a las elecciones presidenciales de octubre de esta gestión. Nosotros tenemos todo el derecho de movernos en los 14 distritos de este o este, de norte a sur, para que de alguna manera se pueda consolidar las bases del movimiento Sin Miedo y de alguna manera socializar las cinco propuestas que tiene el movimiento Sin Miedo para todos los bolivianos. Si bien se anuncia que el binomio del movimiento al socialismo, vale decir Evo Morales y Álvaro García Linera, recorrerá por todo el país, aún no se conoce la fecha oficial de la proclamación en la urbea alpeña. Lo más resaltante e importante del movimiento al socialismo es que el plan de gobierno se trabaja desde los vecinos, desde las organizaciones sociales, ¿verdad? Se ha escuchado en Cochabamba todas las propuestas de las diferentes organizaciones sociales y en base a eso ya se ha presentado el plan de gobierno del movimiento al socialismo, a diferencia de otros partidos de la derecha que trabajan su plan de gobierno a cuatro paredes, ¿no? Nosotros hemos sacado este plan de la sociedad, ¿no? De las organizaciones sociales. Así trabaja el movimiento al socialismo. Ahora estamos esperando la luz verde para poder difundir nuestro plan de gobierno y para apoyar a nuestro presidente del Estado Plurinacional. Lo cierto es que a unos meses de las elecciones presidenciales, las diferentes tiendas políticas se preparan para las campañas electorales. Continuamos con más información, comentarles que en Santa Cruz se declaró alerta naranja por el incremento de registro de gripe ANH2 y ANH1. Autoridades en salud muestran realmente su preocupación, ya que en este departamento se encuentra prácticamente más del 90% de los casos. De los 379 casos de gripe ANH3N2 y ANH1N1, el 90% se encuentra en Santa Cruz. Por esta razón, la capital oriental es declarada alerta naranja. La alerta naranja fundamentalmente significa poner a disposición de la población otros mecanismos adicionales de prevención, en este caso, reforzamiento de la atención de los hospitales, reforzamiento de los hospitales de los hospitales de primer nivel, fundamentalmente en el tema diagnóstico, hacer que la mayor parte de la población pueda acudir fundamentalmente para tener toda la atención de vida, o sea, la alerta temprana. En los últimos días, en las ciudades de La Paz y El Alto, dos personas perdieron la vida por contraer ambas influentes. Uno era obeso, o sea, tenía un cuerpo de 10, debería haber sido vacunado, no ha sido vacunado, y el otro era un adulto mayor, ¿no? Entonces, en ambas situaciones, la vacuna podía haber previsto algún tipo de complicación como se ha presentado y en el caso tal vez podríamos haber evitado la muerte. Los casos de desfrío sobrepasan los un millón hasta la fecha. Pero a comparación del año pasado, aún no es superior. Todavía estamos, en cuanto a las ideas, dentro de un nivel expectable. El año pasado teníamos 1.610.000 casos para esta ocasión. Los departamentos donde existen mayor personas con infección respiratoria son Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Pando y Tarifa. Del total nacional de resfriados, el 25% corresponden a menores de edad. Pasamos a otra información. 5 personas heridas y una fallecida son el saldo de un accidente de un equipo de avanzada en la carretera Oruro. A las 7 de la mañana de este lunes, cuando un equipo de seguridad de la presidencia se dirigía de La Paz al municipio de Machacamarca, en el departamento de Oruro, se produjo un accidente de tránsito en inmediaciones de la localidad de Ajoya, cuando una vagoneta con placa 2033 GPX, en la que se transportaba la comisión de avanzada de la presidencia, lamentablemente impactó con un tracto camión Volvo con placa de circulación 660 IUF, conducido por Hilario Sulcani Ramos, que según información preliminar, este último se detuvo intempestivamente en el carril de ida. Horas después, 3 de los seguidos son trasladados al Hospital Agramón de la Ciudad del Alto y 2 al Hospital Arcoíris de la Ciudad de La Paz, mientras que el fallecido fue llevado a la morgue del Hospital de Clínicas de esta ciudad, donde a la espera se encontraba el viceministro de gobierno, Jorge Pérez, y el comandante nacional de la policía, Walter Villapando, que pidieron no ser entrevistados. Accidente carretera La Paz al Ururo, deja un saldo de 5 heridos y un fallecido. El fallecido es el cabo River Avendaño Sánchez. Entre los heridos se encuentran el mayor Franz Álvarez Tejerina, el teniente Sergio Cortés Colque, el subteniente Fabio Peñalosa Torrico, el subteniente Wilder Fernández Espinosa, y al cabo René León Quispe. Tenemos dos pacientes ingresados. El señor René León Quispe, de 32 años de edad, un paciente que ingresa con un diagnóstico de policontuso, trauma torácico, traumatismo craniocefálico leve, y una fractura de roto de izquierda, ya definida. El señor Sergio Cortés Colque, es un paciente que tiene el mismo accidente, policontuso y contusión torácica, no que nos remite en cabelar. Los dos pacientes son muy dinámicamente estables. Según el último parte médico, los 5 heridos se encuentran siendo atendidos en el Hospital Arcoiris de La Paz, sin riesgo vital, es decir, fuera de peligro. Continuamos con más información tras la declaración del presidente Evo Morales, donde afirma que no va a debatir con Doria Medina por ser privatizador. El oficialismo y la oposición se han pronunciado al respecto. Tras declaraciones realizadas por el presidente Evo Morales el 6 de julio en Santa Cruz, donde decía que no debatirá nada con los políticos que privatizaron y regalaron los recursos naturales y las empresas estatales a las corporaciones transnacionales, la oposición se manifestó. Sí, sí, lo he dicho, tiene tuca, o tiene miedo de debatir aparentemente, porque no hay ninguna razón para que se niegue a explicar. ¿Por qué no explicar claramente en qué se utilizó los 118 mil millones de dólares que ha tenido en su gestión, que son dinero de todos los bolivianos y bolivianas? Yo creo que el presidente Evo Morales seguramente debatía con su abuela y por eso debate ahora con los abuelos y no hay mejores condiciones de vida para ellos. Era casi lógico lo que ha planteado el señor Evo Morales, y es que es la típica postura de los autoritarios. Fue la típica postura de los exdictadores que hoy día están en la cárcel. En conferencia de prensa, Amanda Babila trastó las declaraciones de la opositora Unidad Nacional. A su juicio, el empresario cementero va en contra del pueblo, de la constitución y de la nacionalización de los recursos naturales, cuando dice que la nacionalización es anti-inconstitucional y anti-democrática. Dicho el presidente, y el gabinete lo apoya en esta posición, no va a debatir con empresarios que han estado involucrados en empresas, con empresas transnacionales, como el caso de la Bechel, por ejemplo. Por lo tanto, esta persona, el señor Doria Medina, no tiene, como ha dicho el presidente, moral para poder debatir con una persona. El presidente no tiene ni la obligación en este momento para poder ir a hacer estos tipos de debate. ¿Qué tendría que debatir con Juan de Granado? ¿Qué tendría que debatir con Doria Medina, cuando ellos dicen de cara al pueblo? Continuamos con más información. El diputado Javier Stavaleta dio a conocer que este próximo 10 de julio se podría tratar las renuncias de diputados que quieran ser parte de las elecciones de octubre. Espero que hasta el 10, todos los parlamentarios que van a renunciar presenten su nota al pleno. Hay una solicitud de varios parlamentarios de modificar el reglamento en el transcurso de estos días y, bueno, eso tendría que analizarlo la Cámara si es que modificamos el reglamento para permitir que renuncie incluso hasta el día 9. Marcelo Leo, presidente de la Cámara de Diputados, dio a conocer en las de la mañana que se modificará el reglamento de debate para facilitar la renuncia directa de los legisladores que repostularán a las elecciones generales del 12 de octubre. Hasta el momento solo se conoce la renuncia del exdiputado Andrés Ortega. Mi carta de renuncia a la Cámara de Diputados, al presidente y al pleno de la Cámara de Diputados para habilitarme como candidato en este proceso electoral. Pero sobre todo es que he decidido apoyar a Jorge Tutu Quiroga 100% de mi tiempo desde hoy día hasta el día de las elecciones porque creo que es importante construir una fuerza política. Así que esa es mi decisión. A partir de ahora seré vocero de campaña de Jorge Tutu Quiroga en La Paz. 7.30 minutos de la mañana. Bueno, 31 minutos exactamente. Comentar en estos instantes lo que ha sucedido ayer en la noche. Bueno, todas las cadenas televisivas han replicado la noticia sobre las declaraciones de la presidenta Michelle Bachelet en Chile. Pues después de una reunión con varios ejecutivos, mandatarios, expresidentes, también analistas, abogados, pues ha decidido la presidenta impugnar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la demanda de Bolivia hacia Chile. Así es, bueno, tenemos el conocimiento de que por lo menos los abogados de France, que están en Francia, en París, les habrían tal vez aconsejado de manera para poder asesorar justamente a todo el grupo de chilenos que no lo hagan todavía. Tienen una cierta oportunidad, digamos, como una primera parte hasta este 15 de julio para hacer su contramemorio, presentar su contrademanda, o hasta el 15 de febrero del 2015. Les habrían aconsejado que lo hicieran todavía hasta esperar, digamos, hasta el siguiente año. Pero ellos han decidido hacerlo ahora. Han decidido hacerlo para el 15 de julio. Están preparando todo su alegato, están preparando las reglas que según ellos consideran necesarias e imprescindibles para no estar de acuerdo con esta demanda de Bolivia hacia contra Chile. Y en realidad no se ha dado a conocer todavía cuáles son los alegatos específicos por una cuestión de reglamentos que establece la Corte. Sin embargo, ya se conoció que va a impugnar esta competencia en voz de la mandataria. Comentaba que el gobierno de Chile ha sometido a la memoria presentada por Bolivia un riguroso análisis que fue desarrollado por un equipo que reúne a las más destacadas personalidades jurídicas, tanto nacionales como extranjeras. De esta forma, como el plazo, como bien decía Karen Menza, el 15 de julio, antes del 15 de julio van a presentar. Y agradeció también, de igual manera, la presencia en la cuestión de ayuda, de análisis también, de los expresidentes, de los exmandatarios y de expónsules que también han apoyado este riguroso aválisis. En este momento se encuentra un grupo en París todavía analizando el asunto. Esto, sin embargo, es una noticia negativa para nuestro país. Betty Tejada, bueno, ya hizo ciertas declaraciones. Sabemos que es de la Cámara de Diputados de nuestro país. Claramente lo dice, ¿no? Esta posición asumida por el gobierno chileno muestra cierto temor. Es así como ella lo considera. Efectivamente. Y según la mandataria se basa en los principios fundamentales que inspiran la acción de política exterior de Chile y que su gobierno ha mantenido invariablemente. El primero de ellos es la defensa inclaudicable de su soberanía territorial, de su integridad territorial y de los intereses nacionales. Luego el derecho, por supuesto, internacional y las relaciones entre los estrados. Y finalmente argumenta que incluye de esa forma la manera principal de inviolabilizar, por supuesto, los tratados. La base fundamental de Chile es hacer cumplir el Tratado de 1904, en el cual, según la presidenta, se establece que los límites entre ambos países están totalmente definidos. Así vamos a ir ampliando esta noticia. Seguramente va a seguir generando, ¿no? Así que vamos a estar hablando de esto en estos días. Por supuesto, vamos a esperar cuáles son los siguientes resultados y los pasos a seguir. Cuando se conozcan los alegatos ya de manera oral y puedan comunicarlo al ámbito público, pues también estaremos analizando acá cuáles son las repercusiones y cuál es el próximo paso que debe dar nuestro país. Revisemos la prensa escrita. Estoy con el periódico La Razón. Ha sido publicado un artículo donde se afirma que la alcaldía municipal anuncia la creación del Banco Municipal del Alto. Es el primer banco municipal del país. El alcalde del Alto, Edgar Patana, anunció la creación del primer banco municipal del país con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo de esta ciudad con préstamos a bajos intereses. El proyecto tiene la autorización del Ministerio de Economía y la ASFI y comenzará a funcionar a partir del año 2015. Pues se trabajará como cualquier banco y se trata de dar un impulso o apoyo al sector productivo. Claro que estará abierto para todos los que forman parte de la ciudad, pero tienen una intención de mejorar fundamentalmente la producción en los diferentes rubros que se vayan a emprender de esta forma asegurada el alcalde Edgar Patana. En los próximos tres meses, la alcaldía del Alto definirá la ubicación de las oficinas del Banco Municipal que dependerá de la dirección de recaudaciones. También revisamos el periódico Cambio en el sector de economía, ya que energía eólica estudia potencial en cuatro regiones. La empresa nacional de electricidad, Ende Corporación, realiza estudios técnicos para medir la potenciabilidad de energías eólicas en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Oruro y Potosí. Así confirmó el gerente general de Ende, Arturo Iporre, quien recordó que Cochabamba fue la primera región de ingresar a la generación de energías alternativas con el proyecto Coipana, que desde enero de ese año inició operaciones con 3 megavatios para el sistema interconectado nacional con una inversión de 7 millones de dólares. La estatal eléctrica trabaja en la ampliación de este parque eólico para generar 20 megavatios adicionales con unos 54 millones de dólares. Así es, de esta forma revisamos artículos que usted puede ampliar, evidentemente, en cada uno de los periódicos, la razón y el cambio. Ahora vamos a nuestra primera recomendación. Si usted está buscando muebles con la mejor calidad, tanto en la confección como en el acabado, lo puede hacer a través de los muebles El Legado, muebles que hacen historia, muebles de la señora Teresa Silvera. Usted lo puede encontrar en la calle Esquina Potosí y de esa forma acceder a los muebles realmente que destacan por su calidad. Muebles El Legado, muebles que hacen historia. 7.37 minutos, es momento de hacer nuestra próxima pausa. No se nos vaya porque al regreso revisaremos, como siempre, el ámbito internacional y hablaremos de fútbol como de costumbre. Ya regresamos. La gente bailando y tú bla, 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 que se atacan yo, que qué, basta ya. Despiste muchacho y llegó el tacán.